Viernes 14 de abril, todo el mundo tiene una cita conmigo en Alexander Club Alexander, allá en Jacksonville, North Carolina. Vamos a estar rompiendo la discoteca, los anormales, siempre con G-Bistoy, tirando las pistas, ya estoy servido rompiendo el micrófono. El que no vaya, se lo perdió, en un tono. ¡Vamos con Pepa, yombo! ¡Dale con Pepa! ¡Vamos cerrando la discoteca! ¡Vamos a poner la vuelta en gata culeta!